Son otras, que las necesidades de nuestra gente son otras. Hay niños en los hospitales muriendo de cáncer, a falta de su inteligencia, que ha tomado muy malas decisiones este hombre. No necesitamos un payaso que nos gobierne, necesitamos un líder de verdad, un líder que conozca de las necesidades de nuestra nación, de nuestra gente. Es un error estar con Obrador, todos señores, arriba Guanajuato, que se escuche. Hasta Palacio Nacional, es un error estar con Obrador. Es un error estar con Obrador. Es un error estar con Obrador. ¡Es un error! ¡Es un error! ¡Es un error!